9.95 ¿Tiene que hacer 9.95 y gana? Nelly King, sí, sí, sí Ah, pues puede ganar, ¿eh? Nelly King puede ser, tiene 9.825 por 9.875 en la edad 9.90 cuando haga 9.95 Pues no puede ser difícil, ¿eh? La tónica es alta y además tiene muchas simpatías Nelly King Hindor Sector honora de la República Democrática Alemana Ahora sí se salió clarísimamente Por supuesto, entre pisar y salirse hay mayor penalización en salirse ¿Alguien? Sí, tengo una pena ¿Vale?